Cambiamos de tema, el kirchnerismo confirmó la candidatura presidencial de la senadora Cristina Fernández para el mes de octubre. La campaña será lanzada a la ciudad de La Plata el próximo 19 de julio. La incógnita sobre si será pingüino o pingüina se terminó de develar durante el fin de semana. Cristina Fernández de Kirchner será la candidata presidencial del oficialismo. El lanzamiento será el jueves 19 de julio en La Plata, la ciudad natal de la senadora. En el amanecer de este lunes ya se podían apreciar los afiches con su imagen y su nombre en las calles de la capital federal, acompañados por la frase El cambio recién empieza. Incluso los medios extranjeros reflejan con amplias coberturas su postulación. La primera repercusión la tuvo en vivo y en directo el vicepresidente Daniel Scioli en su encuentro en París con el ministro de Relaciones Exteriores de Francia. El canciller de Francia, Bernard Collier, me ha transmitido la satisfacción que le generó a él la noticia de la candidatura presidencial de la senadora Cristina Fernández Kirchner a quien ha tenido la oportunidad de conocer en su último viaje aquí a Francia y esto genera una gran expectativa. En las últimas horas, el PJ bonaerense brindó su respaldo y acompañamiento a la flamante candidatura y distintos gobernadores justicialistas y radicales K comenzaron a hacer llegar a la Casa Rosada expresiones de apoyo. Creo que indudablemente le va en esta etapa en la cual los argentinos quieren mejorar su calidad institucional a parte del crecimiento económico, es la persona idónea para producir el cambio que necesitan los argentinos. Así que le vamos a dar en la provincia de Atarría una victoria contundente. En tanto, desde la oposición, mientras que Gerardo Morales, el candidato a vice de Roberto Lavagna, consideró la confirmación de la candidatura del Frente para la Victoria como una buena noticia porque según estimó aumenta las posibilidades de arribar a un balotage, Ricardo López Murphy expresó Bienvenida al ruedo electoral, espero que en esta oportunidad tengamos los debates que no pudimos tener cuando fuimos candidatos a senadores. Así que estoy entusiasmado por dos cosas, por los debates que vamos a tener y por la revancha. Las encuestas reflejan que la senadora tiene una alta imagen positiva y aunque en intención de voto está a unos 7 puntos por debajo del presidente Néstor Kirchner, conserva para el oficialismo una considerable ventaja con respecto a los restantes candidatos. La oposición se presenta desperdigada, se presenta muy heterogénea, se presenta con pocas probabilidades de crecimiento para poder llegar a un balotage. Para que usted tenga una idea, Cristina Fernández tiene 46% de intención de voto, le sigue Lavagna con alrededor de 12, Carrió con alrededor de 11 y López Murphy alrededor de 5%. Arrancar con 46% sin campaña es un valor interesante. El gobierno ha decidido por la alternancia, no por la reelección. Es un caso particular, no solo en la historia argentina, creo que en el mundo entero, que un presidente que tenga 75% de imagen positiva y que hoy tenga también 53,5% de intención de voto, haya decidido voluntariamente no presentarse en el mejor de sus momentos y presentarle a la sociedad otra posibilidad con Cristina Fernández, una especie de recontrato del mismo modelo, de la misma estructura de gestión, pero sí un recontrato con otra figura y probablemente con profundización de objetivos para el periodo que se viene. Gracias. Gracias.